A mí tampoco me gusta nadita, esta Clarisa recargada. Tengo un mal presentimiento. Aquí va a correr sangre. ¡Ay, tigrillo! Tú ya me tienes curcuncho con tus malos presentimientos. ¿Qué te alucinas? ¿El chamán de la cumbia? Ay, ayúdame a sacarme la mala vibra que la lagartona me miró así. Directo con sus ojos de Drácula. Yo te he ido. Sácame, sacame. ¡Ay, solteras! Por más que la tigreza se burde. De verdad tengo un mal presentimiento. Algo malo va a pasar entre ellos dos. No, lo siento acá. No me toques. Que no te llamé para que estés como perro en celo. Sino para que me expliques por qué Julio César no está en el origancho. Eso ya no depende de mí, jefa. Eso no me dijiste antes. ¿No que tenías contactos importantísimos? ¿Que trabajabas con gente A1? Sí, es verdad, pero... ¿Pero qué? ¿Cuándo lo mandan a la cárcel? No sé, no es tan fácil. Los periodistas mermeleros se están metiendo las narices. Se quieren hacer los justicieros. Dicen que no lo pueden mandar a un penal sin el debido proceso y todas esas porquerías que piden los terrorcos. ¿Qué hago? ¿Y tu contacto no puede taparles el hocico a unos reporteros retrasados? Entonces no tiene tanto poder como me dijiste. Tiene poder, tiene influencias. Pero lo tiene que hacer con cuidado para no dejar huellas. ¿Tú confía en mí? Eso hice. No hiciste nada. Ya ves, jefa. No se ponga así. Vamos a la cama del viejo y le quito todo el estrés. A mí no me tocas ni un pelo hasta que Julio César esté preso. ¿Entendiste? ¿O tampoco te da el cerebro para eso? Cuidado como me hablas. No te conviene. ¿Qué crees? ¿Que porque pones tu cara de malito y me amenazas te tengo miedo? Lárgate. Lárgate, que verte me da náuseas. Así es. ¿Don Mario? ¿Don Mario? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Este lado. Lo puede estar acá aquí llevarlo. Ayúdenme. Don Mario, tranquilo. Tranquila. No entiendo, Estrella. ¿Cómo que al sí de Silester encontraron a Mario en la calle? ¿Dónde? ¿Y qué está haciendo ahora? Está conmigo en el palacio. Ya se dio una ducha y le he preparado algo de comer. Está más tranquilo. Ya. Voy para allá. No, Luchi. Don Mario no quiere que lo vean así. Yo lo voy a estar vigilando, no te preocupes. Y te mantendré al tanto. Ok, Estrella. Confío en ti. Le preparé un sándwich. No pierdas el tiempo conmigo, Estrella. Déjame solo. Acompañar a un amigo que está en problemas no es una pérdida de tiempo. Yo no merezco tener amigos. No merezco nada. Yo sé que usted se siente mal, pero... Tú no tienes idea de cómo me siento. No. Perdón, Estrella. No es culpa tuya. El único responsable de esto soy yo. Es que... No quiero que me veas así. Ya bastante vergüenza pasé con así de Silester. Tener un momento de debilidad no es algo por lo cual tengan que avergonzarse. Somos humanos y cometemos errores. Lo mío no fue un error, fue... Ni siquiera sé cómo llamarlo. Yo lo tenía todo. Carrera, familia. Y todo lo dejé por... Por una mujer que no vale la pena. Si tiene algún problema con Sabrina, puede componerlo. Su familia lo necesita. Ellos estarían mucho mejor sin mí. Eso no es verdad. Rolando lo necesita mucho. Vaya a verlo. Le hará bien a los dos conversar. Dejar las cosas en claro. Saldar cuentas. Por favor, déjame solo, Estrella. No. 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa con el caso de Julio César? ¿Por qué no hay ningún avance? El expediente está detenido, congelado. Ni siquiera lo han llamado a declarar. Julio César quiere que lo interroguen. El abogado ya casi tiene que ir a suplicar para que le programen una audiencia. Nadie quiere escuchar a Julio César. Él es inocente y ellos lo saben. Al movimiento más leve se les terminará derrumbando el edificio de mentiras que están armando contra él. ¡Tengan felices noches, gente bonita! Y esta noche, como invitada especial, la señorita Sabrina Gómez. ¡Gracias! ¿Qué hacemos para agilizar el expediente de Julio César? El caso está a punto de reventar. La prensa ya lo viralizó. Y ahora no se atreven de mandar a Julio César a la prisión preventiva. ¿Saben que se puede armar un escándalo?